Música Le hemos convocado para informar al país y al mundo sobre una serie de comentarios que en el día de ayer y parte de hoy han surgido en base al Hospital San Vicente de Paola. Nosotros hoy nos apersonamos aquí y hemos pasado un vistazo por todos los departamentos que tienen que ver con farmacia, con cirugía, con emergencia y todo está bien. No queremos que en realidad nuestro amigo, compañero y hermano, el doctor Marco Bonilla, presidente de la sesión Duarte del Colegio Médico Dominicano, se prestara a dar esas falsas informaciones que no tenía la necesidad de hacerlo. El doctor Bonilla tiene dos años siendo médico ortopeda en el Hospital de la Suarga. Solamente viene aquí cuando se presenta alguna actividad gremial o, por ende, cooperativismo. Lo que nosotros resultamos es que cuando se vayan a expresar términos en base a lo que es el Hospital San Vicente de Paola y, por qué no, a la regional, siempre debe asegurarse antes de salir a desinfamar y hablar mentiras. Les invito a cada uno de ustedes, los periodistas y los comunicadores que están aquí presentes, que pueden pasar por el departamento que deseen aquí en el Hospital San Vicente de Paola para demostrarles la veracidad de lo que estoy expresando ahora mismo. Tenemos guantes suficientes, tenemos batas suficientes, tenemos zapatos suficientes y tenemos todo el material gastable necesario para el área de cirugía. Así es que le mentimos categóricamente y firmemente que la palabra expuesta en el día de ayer por el doctor Marco Bonilla, presidente de Filia Duarte, son falsas. Óigase bien, son falsas todas. ¿Fue manipulada esa información entonces, director? Son manipuladas porque Marco no viene al hospital. Marco no sabe cómo está funcionando el hospital. Marco recibe esa información de que lo que quieren hacer daño a la gestión del doctor Antigua, a la gestión de la regional y por qué no a la gestión del presidente Luis Abinare. Yo estuve aquí el sábado presente y estuve por el área de cirugía y había materiales gastables para el procedimiento. Lo que pasa es que hay muchos médicos, lamentablemente, no debería decirlo, pero es la realidad, que no quieren trabajar. No se prestan a cumplir con el deber para que fueron asignados y por lo que se les paga. El colegio médico llegó a un acuerdo con Salud Pública que los especialistas tienen que trabajar cuatro horas, señores. Óigase bien, cuatro horas mínimas. Y aquí hay especialistas que vienen dos horas, entran por la puerta principal y salen por emergencia. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿usted quiere decir con esto que la deficiencia que está denunciando el colegio médico es porque los especialistas y médicos no vienen a trabajar? Vienen a trabajar, pero con un tiempo muy limitado, lo que dificulta de que en realidad se hagan todos los procesos quirúrgicos necesarios y que se den todas las consultas necesarias. Y por ende, eso disminuye la fuerza laboral del hospital. Ahora, si cada uno de ellos cumpliera con lo que le corresponde hacer, nosotros no tuviéramos cirugía, porque no son tantas de porción.